Por favor, no llores más Hello, siéntate Me siento tan mal por el fallo en el cual tú me has cogido Y las lágrimas que brotan de tus ojos me indican el dolor que te he causado I know I should have known better Pero solo puedo decirte, mamá, que I am so sorry I felt so unsure As I take your hand and lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes goes through by the sea of a scream Darling, say goodbye Ya nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo No quiero pretender Pero sin ti no puedo Tú sin mí y yo sin ti Where's the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Mientras yo bailaba contigo Yo noté en tu mirada algo que me dio frío Y busqué la forma de hacerte olvidar lo que tus ojos vieron aquella noche Pero para mi sorpresa tus ojos me dijeron Que el dolor que te he causado ya no puedes olvidarlo Time can never make The careless whispers of a good friend To the heart and mind But your peace is kind There's no comfort in the truth Pain is the heart you find Ya nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo No quiero pretender Pero sin ti no puedo Tú sin mí y yo sin ti Where's the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Dolor Dolor que te he causado Dolor por mi debilidad para ti Aquella que vino Aquella que con sus maldades Sus miradas y sus sonrisa Me hizo cometer el hecho Por el cual Tú lloras ahora Tonight the music seems so loud Almost that we could lose this crowd Maybe it's better this way But it's all the few things you want to say We could have been so good together We could have passed forever Forever El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir Rumores Rumores que escuchaste Rumores en la noche Yo te digo vida mía Esto es una pesadilla Tú eres todo en mi vida Rumores Rumores, rumores Romances de amores Que causan dolores Rumores Si tú tienes la dulzura Si tú tienes la ricura Porque te voy a dejar El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir Gracias por ver el video.